Gracias a la nueva normalidad que se vive debido a la pandemia por el coronavirus, uno de los productos más populares usados en todo el mundo durante el 2020 ha sido el gel antibacterial, que tiene como fin la desinfección principalmente de las manos, completamente alejado de funcionar como bebida alcohólica. Se creía que a nadie se le ocurriría beber algo así, sin embargo, hubo personas que quisieron intentarlo y el resultado fue realmente infortunado. El experimento terminó cobrando la vida de siete personas que tomaron gel antibacterial en una fiesta cuando se quedaron sin alcohol en Rusia. Tras este acto irresponsable, en el que los asistentes a una fiesta bebieron gel antiséptico el pasado 18 de noviembre, se han conocido que siete personas perdieron la vida mientras dos más permanecen en coma en una unidad de cuidados intensivos. Las víctimas mortales tenían entre 30 y 70 años de edad. Aunque el caso pueda parecer realmente extraño, no es aislado. Desde hace ya varios años, personas expertas han hecho la advertencia del consumo de este tipo de geles considerado como una moda, sobre todo en personas jóvenes que se atreven a consumirlo con fines recreativos para emborracharse mucho más rápido. En países como Estados Unidos, Reino Unido o Suecia, ya se reportan casos de fallecimientos por casos como estos.